La mínima que me spameas dos veces, silencio el grupo A ver, yo por eso spameo a la gente que sigue Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero por eso digo que luego estoy yo Es que, o sea, hay gente que no es como tú Hay gente que spamea directamente Yo no, es que yo pienso que así pierde lo divertido En plan, es divertido cuando esa persona Pues tipo, no le molesta Claro, y si te deja, pues oye Pues mira, spam para ti Por ejemplo, a Bruna le pongo a lo mejor O dos etiquetas, a ti te pongo una o dos A Julián a lo mejor le pongo cuatro o cinco Pero a José es como pum, pum, pum Si no, o hay veces que directamente es como Ah, lobo va a decir que no O, lobo ni lo va a leer Si, básicamente O sea, por eso solo pongo un mensaje Por donde sé que vas a estar, que es en el ordenador En Discord y ya está, y si lo lees bien Y si no, básicamente, es que Es como, hay veces que De repente entro en WhatsApp Veo notificaciones y digo ¿Quién me ha hablado? Y aparezco ya ahí en plan Hola Claro, porque yo WhatsApp lo tengo para cosas importantes ¿Sabes? El rollo, lo tengo literalmente para un Oye, me estoy muriendo Ya está O sea, la gente sabe perfectamente eso Y entonces, si me tienen que contar algo, me llaman O, o, o me hablan por Instagram O por Discord Porque saben que como me hablan por WhatsApp Lo más probable Es que no lo lea nunca Lo he apagado y fue Yo solo, te juro que muchas veces Solo aprovecho a hablar por WhatsApp Es cuando veo que estás hablando con los grupos Es plan, cuando veo que has dado una interacción social en los grupos Digo, es el momento Pregúntame Yo, yo es que hay veces que la gente me etiqueta Entonces, pues sí que Yo, pues sí, a lo mejor estoy Cinco minutos con el móvil Y digo, ah, a preguntar ¿Qué ha pasado? Sí, o en general Sale, sigo vivo Me parece que no Pero Ahí es donde me ves, sigo vivo Es que no sé Hablar por chat nunca me ha gustado Intendible Tienes que admitir No eres el mejor guerrero de la gente No eres el mejor guerrero de la gente No eres el mejor guerrero de la gente ¿Cuando empecé el rollo? En redes sociales de peque Tampoco Hacía todo lo posible Si Twentie reviviese Podrías Leer de conversaciones De mi Twentie Y todo era un ¿Qué das? Si quería hablar Si alguien quería hablar conmigo Era un ¿Qué das? Los reinforcimientos de reaversos Han llegado Ven a mirar A la ventana Usa un punto alto Para obtener la mano No sé por qué te imaginaba A ti El tipo Sii No, no, no El que decía el que das Soy yo Ah, tuviste una época rara No, yo A mí me flipa quedar Si yo soy de todo Menos castellos Yo, yo porque estoy en el rollo streaming De videojuegos ahora Pero yo antes Mis directos antes Eran IRL No, no, si Eso Menos que Tranquilo Ah, ya lo conté Eh, si Ah Alguna vez Le hemos hablado Pero No Si De tal Ah, vale No me acuerdo Por fin Por fin Hecho de menos Ese contenido Que flipaste De este mundo ¿Qué? Cuando te empiezas a conocer La gente Del mismo sitio En el que vives Ya es un Chale Luego está en hileto Voy a verle O algo Yo tenía la broma De hecho En plan Machen El ¿Cómo se dice? Streaming ¿Sniping De ese Está feo No, pero sí Sí que me molestaba Que flipas O sea Porque Claro Mi dinero dependía De hacer esas fotos Porque encima Cuando hacía eso No tenía Ni siquiera El afiliado Ni de anuncios Generaba yo Al final Entonces Todo el dinero Que generaba Era por Venta de fotos Y si me venían Cuatro canelos A A hablarme O ponerse en medio O cualquier cosa así Ya no había fotos Pues yo Ahora vuelvo Yo voy a hacer Una cosa Vale Con Dios Venga Chao Esto es el fin de la línea Para Rob Diesel Y sus Reavers Es hora Para ellos Pueden pagar Por todas las malas Que nos han causado La Resilter Y Redwood Ya le mandaron A la gente Para robar Lo que queda De los Reavers Lo que necesitas Es ir a Blackberry Y traer Rob Diesel A la justicia No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ah, ahí está, por otro lado. 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 Ah, ahí está. Ah, ahí está, por otro lado. Ah, ahí está. Ya tengo todo desbloqueado. Todavía me falta algo. Ah, ahí está, por otro lado. Ah, ahí está. 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 Ah, ahí está.